Las vi en frente de mí y yo no hice nada, literal, en otras faltiras que tenía, la sandía era mi mejor comida, ya que tenía muchísimas y me aprecian muchísimas, y jumba, de un momento para otro, oye, tengo bastantes, y con este bastante. Por día, se veía, tres meses y después, y el término de la sandía, pues ahora, voy a dejar la bachita. A ver, tú, vamos con la pijada. ¡Ah! ¿Qué pasa? No lo hago papo, sí, pensándomela. Ya, es muy bela esta del juego de árbol. No lo hago papo, sí, pensándomela. No, 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 por favor, ya no, ya no, ya no, por favor. No lo hago papo, sí, pensándomela. Gracias. 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 Ok. Pues sin pensar, sólo. Ahora hay que dejar los arcos. ¿Por qué está allá? ¿Está bien? Gracias. ¿Que son Tinocha o Tinoelvara? ¿Tinocha o Tinoelvara? Yo soy Tinocha. ¿Y ustedes? ¿Están? ¡Oh, sí! ¿Cómo quiero ver al mundo? No me diga el que hay de nariz. ¿Y si llevo un fantasma? No falto nada. ¡Ah! 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 6 6 6 6 7 8 8 10 11 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No. Gracias. No me había dado cuenta que estaba atrás de mí. Se lo juro. No. 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 A la próxima me llevo todo, incluye todo mi armamento, mi armamento dorido. Un consejo, siempre cuando vean un hierro, mirenlo, es necesario, muy necesario. Me voy a utilizar, después de ser bus para algo, como si es un cubetano. A ver que ahorita me, ahora lo que necesito es, pues, algo llamado cubeta. Para sabrosurir de acá. Sonido de aquí, ahora lo que necesito es un cubetano. ¡Ahí está! Mover con la cámara es horrible, solo se lo digo ya Simplemente resaltó y guardó el sufrimiento El tema de clases es gratis, solo preguntan si me estará cortando demasiado Pero, ¿quién quería pelear ahora? ¿Quién quiere pelear? Me cago, ese zombie solo me viene para molestar Oye, tu araña, no quiero pelear Toma tu pelear ¡Sasas! No, mi traparo, yo pensé que era otra cosa Eh, no, 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 no Es un gran día para morir. Me voy a enfrentar. Si le venzo a alguien con esto. Si le venzo a una boliara de zombies. Son muy plantas de esos zombies. Me merezco por lo menos 50 suscriptores. Literal, me los merezco. Bueno, yo voy a salir. Aún me ha habido cuando lo hagan. Entonces, nos vemos. Bye. Pero primero, vamos a enseñar. Que veo la serie. Bueno, esto fue todo. Bye.